Música 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 ¿Quién va a bailar hoy? Sí, bien. ¿No le das permiso? ¿Cómo no? ¿Estás comiendo? ¿Con ella? ¿Con ella? ¿No le das permiso? ¿No le das permiso? ¿Ella quiere bailar? ¿Quiere bailar? ¿Qué es invisible? ¿Ya dice? Siempre está bien. Mira por acá. Bueno, con las hojitas no quiero bailar. Con toda la mañada. Ya lo van a regalar, ya lo van a regalar Por ahí va pasando, pero me gusta la canción Vaya, ve, lo está invitando 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 Vaya, lo está invitando Vaya, lo está invitando Vaya, lo está invitando